Vale chicos, capítulo 3 La tumba de Sargeras Unos momentos después, en la entrada de la tumba sombría Mayef y su vigilante se preparan para una emboscada No sabía yo que iba a hacer una emboscada Esto En el capítulo anterior De la serie Seguimos a Illidan ¿A qué pasa? Mira Qué extraño Son runas Son runas orcas Fueron escritas por Gul'dan Cuando abrió esta tumba Hace 20 años ¿Qué dicen? Parece que registraba su viaje a las profundidades de la tumba Estas runas parecen describir Rápido, inútiles Desplegaos y buscad el pasillo principal Tenemos que llegar a la cámara del ojo Antes de que se despierten los guardianes de la tumba Ya han despertado Cobarde sin médula He dicho momeos Ahora, Sargeras Haré mío lo que haya quedado de tu poder Y pondré a este maldito mundo de rodillas No podemos saber Qué fue lo que despertaron Gul'dan y sus lacayos En este horrible lugar Tenemos que ser prudentes Mayeth debe sobrevivir Perfecto Volved atrás, mortales Nadie puede profanar la tumba de Sargeras No nos quitan nada Los guardianes de la tumba estas Más orcos muertos vivientes Gul'dan los condujo a ciegas a la muerte Ya, si quieren vengar Y todavía están sedientos de venganza Claro Señor de esfuerzo No quita nada el señor de esfuerzo Esto quita bien El abanico este Está bien Vale Pues no hemos hecho nada Joder la vuelta Bueno Bueno, que no venga Vale Yo que me dudo Uno en uno Que voy bien No te escapes Eso, darle focus a otro Pesadilla Siempre teniendo el focus a la Mayeth Ahí está ¿Esta cómo se llama? Neisa Tiene nombre propio Eso es porque Es buena Este tiene 47 daños Y está 27 Para que veas Viendo ese Puedo oír las voces De nuestros camaradas Al otro lado De esta barrera Si la destruimos Podrán entrar Y ayudarnos A dar caza A Ilidan ¡Hombre! Amigos míos Ahí está ¿Esto qué? ¡Ya está! La he liado Ah, ¿no? Se ha abierto Una puerta Abre la puerta Niña Me ha abierto la puerta ¡Uh! Que me revienta Esta ¿Pero dónde está? Madre mía Sí que se ha quedado Atrás La tía La tíota Esta Espera Vale Perfecto Más runas Mirad Más pictogramas De Guldan Interesante Es la continuación Del relato Del brujo Malditos Peleles Débiles mentales Ya estarán Todos muertos Sin embargo Debemos continuar Mi poder Debería de ser Suficiente Para Esa carcajada ¿Eres tú Sargeras? ¿Estás burlándote De mí? Veremos Quién ríe El último demonio Cuando haya reclamado Para mí Tu ojo ardiente Ese es Sargeras Hace de nuevo Referencia A un ojo Misterioso ¿Qué será? Un artefacto Sin duda El ojo Debería de contener Un inmenso poder Demoníaco Para atraer así A Guldan Este número Existen El 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 At Ojo Er El ¡Vamos! 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 Vale Mierda Bueno, vamos a ver Mierda, ¿qué quita, tío? Me lo he reventado Esto, esto quita mucho, tío Me gusta ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No, no tiene pinta de ser por aquí Entonces Ahora sí ¿Dónde vas la primera? ¡Oh, nagas! Vamos a reventarlos No me han dejado ¡Eh! ¡Qué bueno, Lady Bash! La gracia de los elfos nocturnos de la que tanto alardeas No tiene jurisdicción aquí ¿Qué sabes tú de nosotras o de nuestra justicia, bruja naga? Querida Los naga fuimos elfas nocturnas hace tiempo Éramos los elegidos de Atsara, la nobleza Fuimos descerrados bajo los crueles mares cuando el pozo de la eternidad implosionó Es imposible Malditos Transformados Hemos esperado 10.000 años para recuperar el lugar que nos corresponde en el mundo Y ahora, con la ayuda de Lord Illidan, lo conseguiremos No mientras yo respire Ahí está Tu valor es encomiable Pero no te llevará a nada Míralo Como se va nadando Destruid esa barrera para que nuestras fuerzas puedan entrar y unirse a nosotros ¿Quién se va a unir ya? Si no quedan... ¡Anda! Dos ruidas estas ¿Vamos para arriba primero, no o qué? Vaya hombre, ahora no puedo subir por ahí ¿Por detrás? No, por detrás tampoco Saca atrás la mayer Tío, qué vergüenza de persona Ay, cuando caigas Te vamos a dar pocas cuando caigas Tío, qué vergüenza de persona ¿Sí? Va a bajar Tío, pero... FeLL 10 10 10 11 11 13 12 Vale, ya estamos llegando No me hubieran abandonado, podría haberme hecho con el ojo y... Maldito sea Sargeas, no puedo ser derrotado así, soy Gul'dan, soy la encarnación de la oscuridad, no puede acabar así Va a acabar así No logró escribir más Las runas sencillamente desaparecen, no puedo imaginar los horrores a los que se enfrentó Gul'dan en sus últimos momentos Oigo sus burros oscuros al otro lado de esta puerta Pues ya hemos terminado esta misión, esta misión es cortita, era de dar una vueltecita y ya Las misiones largas son las que tienes que construir y buscar un sitio Uh, cuidado Jajaja El ojete Así que... lo has conseguido por fin, vigilante Shadowshong Sabía que lo harías Tienes mucho de qué responder, Ilidan Te llevo de regreso a tu celda La ingenuidad no te pega Cuando consumí el poder de la calavera de Gul'dan, heredé sus memorias Especialmente las relacionadas con este lugar y con el oscuro premio que codiciaba Sí El poder de Sargeras Lo reclamarías como propio Ese poder está fuera de mi alcance, vigilante Pero esto... El ojo de Sargeras Contiene todo el poder que voy a necesitar para librar a este mísero mundo de mis enemigos de una vez para siempre Es irónico que tú vayas a ser la primera víctima Estás loco El aislamiento puede tener ese efecto en la mente Ahora, después de los largos siglos que me has tenido encadenado en la oscuridad Lo más adecuado es que también yo te entierre Maldición Tengo que llegar hasta Sando Stormrage Y a partirle de la traición de su hermano Mi poder me permitirá escapar Pero me temo que no hay salida para el resto de vosotras Id, milady La diosa iluminará nuestro camino a partir de ahora No os olvidaré, hermanas Seréis vengadas Lo juro Tengo que encontrar una salida antes de que los mares sumerjan esta maldita tumba Ha dejado atrás, Asus Madre mía El teletransporte, ¿cuál es? Espérate Puedo hacerme todo el camino, pero al revés Y volando Colocando Ok, mam... No... No... Gracias por ver el video. 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 Vale. Escapemos de la tumba. Vale. ¿Qué ha ocurrido, milady? Me han reventado. Vamos a pedir refuerzos. Llamad a la mensajera. Tiene que llegar hasta la costa y navegar hasta Calimdor. Con un poco de suerte, Sando Stormrage llegará aquí antes de que nos aplasten. Sé veloz, hermana. Bueno, misión de defender. Sé que nos gusta mucho. ¡Eh! La mensajera tiene problemas. ¡Protegedla! Me duele. Rescata los transportes de los fornos nocturnos. Espérate, porque a lo mejor llegamos antes por aquí. El grupo de la mensajera no puede reforzarse con unidades... No tiene para reforzarse con unidades de tierra de tu base. Por de aire, entonces, ¿no? ¿O qué? Entonces, ¿de aire no? ¿O qué? Milady, hemos descubierto un antiguo emplazamiento de excavaciones. Quizás contenga un artefacto de nuestro antiguo reino. ¡Registrad el emplazamiento! Nos quedaremos con lo que contenga. Si es voluntad de la diosa, encontraremos algo que nos ayude a combatir a Illidan y sus serpientes. Eh... Se necesita más madera. Vamos a ver, señores. La actualización de un pozo primarial está disponible en la zona de cazadores. Prozo primarial. Aumenta 200 la capacidad de maná. Se puede almacenar el prozo primarial en el 63%. Me queda igual. Vale. Está bien, pero... Que no lo vamos a utilizar. Vamos a ver, señoritos. Uf, cualquiera pasa por ahí. Un momento, dame un momento. No puedo hacer ruidas ni nada de eso. Estamos apañados, entonces. Ni hipogrifos, tampoco. Sí. Se necesita más madera. Se necesita más madera. Vamos, señores. No tengo todo el día. Se necesita más madera. Investigación finalizada. Vale. Investigación finalizada. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. Entonces... Sí. 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 Sincronización. Sí Yo no tengo nada de eso. ¿Por dónde nos están metiendo mano? Por aquí en medio, ¿no? El edificio está finalizado Y por aquí abajo también Vale Hipogrifos ¿Pero no se pueden domar? Mal, mal rollo Entrenar hipogrifo Y puede aprender la habilidad Pero si no me la dan para aprender mal, vamos Voy a hacer tres y me la voy a dar con ella Pero vamos, que no se puede Si no puede aprender a domar, mal vamos Vamos, apañamos El edificio está finalizado Vale Vamos a meterle esto cañado Se necesita más madera El edificio está finalizado Nuestro bosque cerrado está siendo profanado ¿Se puede o no se puede subir? No, no aprenden eso Investigación finalizada ¿Por qué? ¡ Explorer o no se puede partir, Thomas! Esto no van a hacer nada Más que mirar Pobrecicos Mirar y estorbar Esto que hace Disipar Disipar magia Ok Eh, para acá no es Me da que no He venido a un lado que no es Estoy pañado Se necesita más madera Zarpado Mal, mal Vamos a ver Si no es por ahí, ¿por dónde? Por aquí No sé yo si me va Si me conviene ir a Ahí La verdad Lady Sadowson Me alegro de encontraros Y yo Investigación finalizada Nuestra mina de oro se está agotando Just... Mira, se defiende No se, no se ha dejado ir combatiendo Una vez queozco Asimismo Tengo una cazadora aquí muerta de risa ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Pictoraba de no sé qué, monía? No tengo ni idea ¿Qué es eso? No puedo ver la maestruidad que hay detrás Dale un clip fuera Dale un clip fuera y se va Pues sí, muy guapo no soy tampoco Lleva razón Sí, bueno, la primera vez que juego la campaña desde hace 15 años Me lo pasé ya en su día Y quería pensar un poquito A que salga el reforje, claro Exactamente, esa es la idea ¿Cuál es la misión ahora? Sí, 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 es un juegazo ¿Qué tengo que hacer? ¿Meter aquí a este y llevarla para arriba o cómo va esto? Sí, el foam me gusta Yo cuando jugaba hace 15 años Era más mierda Ya he entendido por lo de los hipogrifos Lo de traer hipogrifos aquí A picotazos, loco A picotazos Vale Ya he entendido lo de los hipogrifos Está todo pensado, ¿verdad? Voy a meterle aquí Los dos estos No sé si llevarme a todos Lo mismo los necesito De momento me llevan más que los barcos y los hipogrifos Me he hecho partidas online, sí Estuve jugando En el canal Hay varios vídeos Donde juego al reforje Y en reforje solo es online Pierdo más que gano, la verdad ¿Qué vamos a hacer? Creo que me los tengo que traer a todos, ¿eh? ¿Ya está el reforje? Sí, la beta Tienes... Tiene... Está la beta Tienes el Battle.net El launcher de Battle.net Donde se juega... Donde... Vamos, lo que te obligan a descargarte Para tener el Hearthstone Y esos tipos Y todos los juegos Que ahora es Battle.net Activision Sale para el año que viene Saldrá el 1 del 12 Pone el 31 de diciembre O sea, te puedes esperar que salga para el año que viene Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Vale, pues si tienes el Battle.net Sabes que te sale... Tú te metes en Warcraft 3 Reforged Y te dice... En Warcraft 3 Reforged Te dice... Abajo te pone la fecha Solo te pone la fecha Pues justo donde pone... Lo de... A ver, espérate Voy a defender aquí un poquillo Justo donde pone lo de... Reforged Hay una flechita Que está al lado de lo de instalar Y... Y si le subes la flechita Te pone... En... Beta Acceder a la beta Y hacer desde ahí A mí también me costó también encontrarlo Voy a jugar... Y Sí, soy de España Soy español Bueno, en verdad soy ciudadano del mundo A mí no me gusta decir que soy español Pero sí, vivo en España Exactamente Es lo que yo pienso En España vivo, pero vamos que no me considero Ni español, ni nada Vale Cada vez vienen más fuertes, eh Zarpados Esta niña Sí, España en verdad Es un sitio bien Cuesta dinero Claro Subí un nivel, no me había dado ni cuenta Uh, ¿qué es esto? Ah, lo de los espíritus De verdad, es cierto Vale, tenemos por aquí Hay que subir hacia arriba Sí Voy a poner esto En el 3 Sí, es un personaje de mucha movilidad, la verdad ¿Cómo me tiré? No me dejan salir Hijo perra Hijo perra Nuestro bosque sagrado Espero que no sean muchos, señores Uf, me tengo que traer a estos de aquí ¿Dónde estaban? A ver Sí Estos me entran Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Nuestro bosque sagrado está siendo profano Mierdas Investigación finalizada Investigación finalizada Bueno, hombre, me retiro Un gusto conocerlo Y gracias por la data De cuando sale el reforje Yo estoy súper hypeado Un saludo y siga dándole Muchas gracias Se agradece el follow Así como dato Como dato de interés Se agradece el follow Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo llevo yo ahí? Investigación finalizada ¿Con un barco, no? ¿O qué? ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale Ya lo entiendo Los barcos Tengo un barco aquí, ¿no? Los barcos pueden cruzar por aquí Espero haber limpiado todo Como no he limpiado todo Me voy a reír, tío, menos Vale Ya entendió El asunto Nuestro bosque sagrado Está siendo profano Ya de venir para acá Vamos a hacer una Redonde de aquí, ¿no? Me lo tiran Me lo tiraron Me lo tiraron Gracias por ver el video. A ver, el barquito. Hay que subir a esta el barquito. Vale, y con esto... Un bizcocho... Se la retiro para arriba. Vale, en teoría ya estaría, ¿no? La misión esta. No ha llegado. Vale, por lo menos que se defiendan. ¿Y la del barquito, qué? ¿Cómo lo lleva? ¿Escapa allá o no? Vale, escapará hacia el mar. Ya está hecho. Vale, chicos. Un asunto pendiente. Esa misma tarde, poco después... Bueno, esto lo vamos a hacer, si os parece bien. Lo haremos en el siguiente capítulo, ¿vale? ¿Vale? ¡Vale!